En el paso 2 y 3 de nuestra metodología de marco lógico vamos a elaborar el árbol de problemas y a partir de ahí el árbol de objetivos. Iniciamos con el árbol de problemas. ¿Qué es un árbol de problemas? También conocido como método de la árbol y técnica del árbol de problemas, análisis situacional o análisis de problemas, esta herramienta nos permite mapear o diagramar el problema. La estructura de un árbol de problemas es la siguiente. En las raíces tenemos las causas del problema, el tronco representa el problema principal y en las hojas y ramas están los efectos o consecuencias. Dicho esto, el árbol de problemas es una forma de representar un problema logrando un vistazo a entender qué es lo que está ocurriendo, qué es el problema principal, por qué está ocurriendo, es decir, las causas y qué es lo que está causando, es decir, los efectos o consecuencias. Esto nos permite hacer diversas cosas en la planificación del proyecto, como verás a continuación en el ejemplo que vamos a mencionar. Comprendido el concepto es necesario entender cómo vamos a hacer un árbol de problemas paso a paso. El primer paso es analizar la situación. Sí, sabes que hay una situación problemática, pero vamos a analizarla. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y qué se está desencadenando? Vamos a recolectar datos que nos permitan entender la situación problemática. Esto por sí solo ya nos dará una gran cantidad de insumos para el paso siguiente. El paso número dos es identificar los principales problemas de la situación que antes hemos analizado. Cualquier técnica para generar ideas nos va a ser útil. Una lluvia de ideas en equipo definiendo por consenso cuál es el principal problema es una buena alternativa. En el paso número tres vamos a determinar los efectos y las causas del problema principal. Ya tenemos el tronco del árbol que es el problema principal. Ahora identifiquemos las causas, raíces y los efectos o consecuencias, hojas o ramas. De nuevo, es mejor si lo hacemos en equipo buscando llegar a un consenso. El cuarto paso vamos a dibujar el árbol. Es fácil, te voy a explicar cómo en el ejemplo próximo. Y en el quinto paso vamos a profundizar en las causas y efectos. Recuerda que resolver el problema central será mucho más fácil en la medida en que determine las causas y efectos raíz. Es decir, si ya determinaste una causa, pregúntate, ¿es posible que esta causa sea ocasionada por algo más? Traza una línea y profundiza tanto como te sea posible. Culminado el árbol de problemas, el paso siguiente es la elaboración del árbol de objetivos. También llamado árbol de medios y fines o árbol de soluciones, esta herramienta nos permite transformar del árbol de problemas las causas o raíces en medios y los efectos o hojas en fines. Además de guiarnos hacia el análisis de alternativas llevando los medios a estrategias. Dicho esto, vamos a ver cómo hacer un árbol de objetivos paso a paso. Es importante partir de la culminación del árbol de problemas. El primer paso pasamos todo de negativo a positivo. Y es que ya hay causas y consecuencias. Ahora vamos a redactarlos en positivo para transformar las causas en medios y los efectos en fines. En la medida en que tengamos causas y consecuencias pertinentes serán los efectos y fines que obtengamos. En caso tal de que los medios y fines obtenidos no sean los apropiados o se consideren muy difusos, volveremos a discutir sobre la situación problemática y reconsideraremos una modificación al árbol de problemas. En el paso 2 verificamos y modificamos. Ahora vamos a verificar redundancia, semejanzas o inconsistencia en el árbol. Una forma de lograr esto es estableciendo una relación de uno a uno desde causa a efecto y desde efecto a fin. En el paso número 3 lo que haremos es ajustar. Lo que se busca con este paso es hacer el método flexible. Si ya transformaste el árbol de problemas en uno de los objetivos, analicemos una vez más y preguntémonos ¿le falta algo? Si la respuesta es positiva, vamos a colocarlo. Vamos a recordar cuál es la situación problemática que estamos enfrentando para iniciar la elaboración de nuestro árbol de problemas. Recordemos que estamos hablando de una empresa privada que es una compañía de alojamiento web y en el último semestre ha estado presentando un aumento del 35% en las quejas y reclamos de sus clientes. Con base en esto realizó una clasificación de los motivos de las quejas analizando su frecuencia. Y adicional, se hicieron entrevistas por teléfono y correo electrónico con los clientes que han reportado quejas. Esto permitió afinar aún más esa clasificación. Como problema principal se derivó entonces que hubo un aumento del 35% en las quejas y reclamos de los clientes en el último trimestre del año por contratación de servicios de hosting. Dicho esto, esa clasificación de las quejas nos va a permitir identificar las causas del problema, que es lo que vamos a mirar en este mismo instante. Las causas se clasificaron en tres principales causas. La primera es que el servicio postventa es malo. ¿Por qué? Porque el personal que se envía no sabe lo que hace y en ocasiones es grosero. La segunda es una mala calidad del producto. Este no funciona al ser instalado, el sitio web se cae con frecuencia o no tiene suficiente capacidad de alojamiento. Y la tercera es que el producto subió mucho de precio. Con las causas definidas nos quedan definir los efectos. Los efectos en el árbol de problemas son los siguientes. Las compras de los clientes se ven disminuidas. La imagen de la empresa se ve deteriorada y la competencia se ve fortalecida. Estos son los efectos en nuestro árbol de problemas ante un aumento de las quejas y reclamas hechas por los clientes, partiendo de las cosas que ya definimos. Estas son las consecuencias. Estas son las hojas de nuestro árbol. Dicho esto, vamos a profundizar tanto en las causas, en el segundo nivel de causas, como en los efectos, en el segundo nivel de efectos. Lo tenemos así. Este es nuestro árbol de problemas. Partamos de las causas. Un deficiente servicio postventa. ¿Por qué se genera un deficiente servicio postventa? Pues bien, tenemos una capacitación insuficiente al personal y este personal es grosero con los clientes. Tenemos una mala actitud del personal. Estos dos ítems nos generan un deficiente servicio postventa. Así que, en teoría, cuando nosotros actuamos sobre la raíz de la causa, sobre los niveles posteriores de la causa, esta causa debería verse solventada. Si hablamos de la mala calidad de los productos, tenemos que el producto se daña muy rápido y el funcionamiento del producto es retardado. Y si hablamos del aumento de precios del producto, ¿por qué existe un aumento de precios? Pues no hay suficiente productividad y esto es una causa para cualquier empresa. Cuando no hay productividad, siempre va a ser necesario aumentar los precios de los productos. Y el aumento del precio de la materia prima. Entonces, Colusa compra los equipos en países diferentes y está sujeto a los cambios que existen en la divisa. Entonces, por cada producto que compra, a veces tiene que pagar más en función del valor de la moneda con la que lo compra. Ahora, vámonos con el árbol de objetivos. Este, el que está a la izquierda, es el árbol de problemas. El que está a la derecha, es el árbol de objetivos. Recordemos que con el árbol de objetivos, lo que hacemos es tomar el opuesto del árbol de problemas. Pasarlo todo de negativo y llevarlo a un positivo. Entonces, recordemos que dentro de nuestro problema principal, tenemos un aumento de las quejas y reclamos hechas por los clientes. Muchas veces bastará con usar un antónimo de la palabra. En este caso, si hablamos de aumento de quejas, el antónimo de la palabra va a ser la disminución de las quejas y reclamos hechas por los clientes. En otros casos, esto no va a ser necesario y ya vamos a ver cuándo. Empecemos con las causas del problema y vámonos a los medios. Entonces, deficiente servicio postventa. Si nos vamos a los medios del árbol de objetivos, tenemos un excelente servicio postventa. Este excelente servicio postventa se ve causado cuando el personal está capacitado y evaluado para dar servicio al cliente. Y tenemos un personal con actitud de servicio. Vamos a pararnos un poco acá. Miremos acá que una de las causas de segundo nivel menciona capacitación insuficiente del personal. Aquí no bastaría decir un antónimo. Si decimos capacitación insuficiente, ¿bastaría decir capacitación suficiente? Pues quedamos debiendo un poco ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces el estado deseado si tenemos un personal que está insuficientemente capacitado? Entonces, acá es donde surge realmente la discusión de grupo hacia dónde queremos llegar. ¿Hacia dónde queremos llegar en la capacitación insuficiente al personal? Pues el estado ideal sería tener el personal capacitado. Pero no solo tenerlo capacitado. Si tengo un personal capacitado, también debo evaluar qué tan beneficiosa es esa capacitación para el personal en términos del servicio al cliente. A esto me refiero con que a veces no basta usar con el antónimo de la palabra. Listo, seguimos. En mala calidad del producto, tenemos que el producto se daña muy rápido. El efecto posterior sería entonces el medio, perdón, sería el aumento de la duración del producto. Acá en causas, funcionamiento retardado del producto. El medio opuesto sería un funcionamiento óptimo y a tiempo del producto. Acá en las siguientes causas, en aumento de precios del producto, tenemos que no hay suficiente productividad. Aquí bastaría con mencionar un antónimo. Entonces, bastaría con mencionar mejoramiento de la productividad. Y aquí en aumento del precio de la materia prima, lo que diremos es disminución de precios de materia prima, es decir, negociación con proveedores. Vámonos ahora a los efectos y de los efectos a los fines en el árbol de objetivos. Tenemos como efecto del árbol de problemas una disminución de las compras hechas por los clientes. Si vamos a los fines, lo que buscamos es un aumento de las compras hechas por los clientes. Tenemos pérdida de imagen de la compañía. ¿Cuál es el estado deseado? Un mejoramiento de la imagen corporativa de la compañía. Y acá, una de las causas más problemáticas, un fortalecimiento de la competencia. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Cuál sería el estado deseado? Un fortalecimiento de la competitividad de la empresa frente a la competencia. Y esto, pues, por supuesto, tendría las causas de segundo nivel. Y fíjate que en muchos de los casos, las causas de segundo nivel son compartidas, al igual que los efectos en el árbol de problemas. Bien, pues con esto terminamos el paso 2 y 3 dentro de nuestra metodología de marco lógico. Queda entonces el análisis de alternativas partiendo de los medios de este, el árbol de objetivos.